Estar de Piura, de Piura Venga con la mierbosa Stephanie, Mami de Mati, hoy Se llama un fracaso en la vida Y de Piura Y su honor y estar de Piura Desde el Perú Vamos a bailar Flexionía, difundiendo el movimiento sombrero Ahora escucha Un fracaso en la vida Para mi hermosa Lola de las chicas Estar Nancy Para quien la vale Un fracaso en la vida Un fracaso en la vida Un fracaso en la vida Palabras Allí en Tijuana Alexi Rondal Vale Guaruma y Diane La Guarumita Amor Sabroso Van el Tortas Y todos los Bad Boys Para Christopher Martínez Siempre con el Miguelón Van la Hermosa Sveigny Allí en Xosla Dos muñecos de las 5 de mayo Para el Kike y el Blanco Mi amor, ¿por qué me has traicionado? Valenranas y Danilú, sexy gratas, trapezo de Xaltipa, tala comisiones adora Mejado el Conejito, para Brenda China, Jenny, para Puchis Alondra, Garro Conejito, Ares Loca, Paco Darwin, Bozo Tava Matón, para el Aris y el Regín, para el Diamante, para el Trecho y el Caín, para Grisel, para Viviana Vivianita, la fuerza letal. Un fracaso en la vida Mi alma está convencida Miguel Martínez es otro rollo Solo te da motivo para que tú me desprecies Y un saludo Desde Piura En Aguas Verdes Para la familia Farfán Portocarrero Y la familia Mendoza Un cariño Para mi negrito Samurai Hoy Estudio Vamos a ver Un fracaso en la vida Eso a nadie Venga para el Tortuga de Tlaxcalancico Vaquita y la hermosa Lucerito Aquí en Tlaxcalancico Verde, blanco, rojo El color de mi bandera Barrio Callejas Aquí donde sea Vale el Chito Vivo Gaona El Gavacho y el Piolín Pon la cumbia de la Chiripiorca Miguel Martínez Yo he nacido para ti Y su amor Carlita Mirelli Ay va Yoko Miles Blues Vale padrino que ama Miguel Martínez Hágase pa' allá El más sabroso Venga Venga para acá su esposa Adriana Fleximatía Música solidaria Botas de agua cristalina Música Dono León SDC Juanito Solidero Luque y Sabrosa La Niña de la Noche Caballeros Greicy Loco F. Raster Pequeñas Chicana Para Mari Para Feri Cholita Para el Boris Hasta el famoso Maruchitas Del barrio del Alto De parte del Cape El más sabroso Porque imagínense Fantasma de la Pela Con el más sabroso Chicón de Puebla Para mi compadre Callejas Para el comisionado Para el viajado El conejito Para Brenda y China Y en el puche Salón de agarro Para el conejito Yaris Loca Paco Van Guimbozotava Para el matón Y el aris Para el rajín Para el diamante Para el tracho Para el caín Grisel Para Viviana Vivianita La fuerza letal Un fracaso en la vida Eso a nadie lo mata Un fracaso en la vida Un fracaso en la vida Para mi hermosa Londra Eso a nadie lo mata A San José A San José California Para el sonido feroz De Rafael Méndez Y la dinastía Méndez San Rafael Para que tú me desprecies Eso no te da motivo Para que tú me desprecies Y un saludo En aguas verdes Para la familia Farfán Portocarrero Con cariño Sabor Venga para queo Y los huellos negros Danes Music Un fracaso en la vida El audio La música Y el sabor Subtitulada